Con Irina Starnik parece que le gusta andar probando vehículos, ahora será piloto próximamente de Fórmula 1. ¿Qué anda, Starnik? Así es, porque la semana pasada se presentó en Mendoza el nuevo Ford Focus y CN23 tuvo la oportunidad de estar allí probándolos. Bueno, estuve yo. Es el primer auto de gama media tecnológico del mercado. Se va a presentar en el país el próximo 13 de octubre y es un auto global. Es decir, no hay una versión para Argentina que es diferente al resto del mundo. Les digo, sintéticamente, ¿qué? Estaciona solo. Solamente hay que apretar el acelerador y el freno. Y además tiene una pantalla LED de 8 pulgadas con un sistema de reconocimiento de voz que nos permite ir hablando con el interlocutor tecnológico y pedirle que nos lleve a comer, si tenemos hambre, que nos cambie el clima, que nos diga qué temperatura va a ser y más de mil funciones. Pero bueno, los voy a dejar viendo el recorrido que tuvimos en la zona. El Ford Focus es un auto especialmente pensado para el consumidor de un auto mediano, pero que le gusta el confort, la tecnología. En este caso, yo elegí el rojo que me hace juego con mi pañuelo. Nos enorgullece todavía más este nuevo Focus que está producido en Pacheco desde Argentina para toda Sudamérica. Y bueno, apuntando también con el Focus a tener el mejor vehículo en el segmento de autos intermedios, pero disponiendo en el Focus de toda la tecnología que hoy encontrarás en un auto de alta gama. Como digo, alta gama es alta gama en serio. Un vehículo que no solamente seduce por el diseño, sino también cuando entras al vehículo te vas a sorprender por la tecnología que te ofrece el diseño del tablero, el nivel de seguridad que tiene. Un vehículo que, por ejemplo, estaciona solo. Estamos por empezar a evaluar el Ford Focus. Como verán, el auto está dormido. El espejo está como con las aletas apagadas. Yo no tengo llave, sino un llavero. Hacemos así, lo abrimos como cualquier auto y se despierta. Cuando abrimos la puerta, el espejo toma su posición original. Ahora vamos a ver el interior del nuevo Ford Focus. Estamos aprendiendo a manejar el nuevo Ford Focus sobre la marcha. Aprendimos que se enciende sin necesidad de llave, que son todos botones y que no hay ninguna herramienta analógica. Por lo tanto, es pura tecnología. En este momento estamos yendo hacia Ufayata. Vamos a pedirle una ayudita al Ford Focus porque queremos llegar a la bode y tenemos mucha hambre. Si se abre un listado completo de los comandos disponibles para un dispositivo específico, diga el nombre del dispositivo seco por lista de comandos. Por ejemplo, lista de comandos de radio. ¿Qué puedo decir? Un listado de los comandos de voz válidos aparece en su pantalla. Tengo hambre. ¿Y dónde le gustaría buscar? ¿Aquí cerca o en una ciudad? Aquí cerca. Llega un número de renglón. Uno. Cuando esté listo, presiona el botón de voz y diga fijar el destino. Fijando el nuevo destino. Ahí nos está llevando entonces el GPS al nuevo destino, que es la última bodega. Y allí vamos a cargar baterías, nafta y nos volvemos por la ruta del viento. Y lo más importante, exactamente cómo funciona el estacionamiento asistido y por qué decidieron incorporarlo en un auto clase C. Sí, mira, es un equipamiento que destaca. Realmente todo el mundo que lo ve se ve sorprendido. O sea, uno va en maniobra de estacionamiento buscando un espacio libre. Lo único que hace es apretar un botón. Ese botón lo que hace es accionar un sistema de radares que tiene el vehículo en el frente y en la parte trasera. Que va barriendo el lateral del auto tratando de detectar un espacio que sea útil, digamos, para la maniobra de estacionamiento. Cuando esto sucede, prenden la pantalla touch de 8 pulgadas, un aviso, avisando al conductor que tiene que detenerse. El conductor a partir de ahí tiene que hacerle caso a lo que le diga el auto. Se detiene, indica meter la reversa, uno manualmente acciona la reversa. Y el vehículo empieza a girar el volante, digamos, en forma autónoma. Manejando, sí, el conductor, la aceleración y el freno. Y va generando la maniobra más compleja, quizá, del estacionamiento, que es la maniobra precisa. Y dejando al vehículo en condiciones óptimas. ¿Y cuál es el precio? Los precios varían dependiendo de las versiones. Pero el nuevo Focus arranca en 139.000 pesos. Y llega hasta cerca de los 210.000 en su versión Titanium, digamos, la más alta gama con caja de transmisión automática. Es un chiche y en esta gama media de vehículos no había ninguno con tanta tecnología. Es decir, tiene el mismo confort y tecnología que un vehículo premium. Y por eso dicen que es el auto más vendido del mercado y que va a dar mucho de que hablar esta tercera generación de Ford Focus. Y yo la verdad que tengo un auto muy analógico y probar este fue como estar en una nave espacial, además de la cantidad de botones y confort que tiene. Y otra cosa muy interesante que es difícil de mostrar y contar es ir manejando en la ruta o en ripio. Es muy adictivo. Ellos lo llaman adictivo el manejo. Es muy confortable y no te das cuenta. Es como que te dan ganas de seguir manejando y manejando. Claro, la velocidad, no te das cuenta. No, no, no. Es como ella cuando anda en el cuore o cuando yo andaba en el chara desde mucho tiempo atrás, ¿no es cierto? Que uno le... Es como un mandario. El cuore se lleva en el cuore, ese es el tema, ¿no es cierto? Igual lo queremos. ¿Lo cambiaría? Ahora no, pero sí lo cambiaría. O sea, parece alguien que ponga el billete ahí, las 200 lucas, ¿no es cierto? Es tan lindo el cochecito. Por eso digo, yo le agarro cariño. Mantenerlo, que dentro de unos años vale fortuna, porque va a ser una pieza de colección. Es un auto vintage. Claro, tenelo. Es como el celular de Pablo. Claro, el anterior. El anterior, ahí está, ponemos el celular y el cuore. Bueno. ¿Vemos la ciudad que pasa? Dale, vamos a abrir una pequeña ventana y salir a la calle. A la ciudad de Buena.